Ustedes están leyendo el preámbulo que escribió ese insigne poeta venezolano que fue Gustavo Pereira. Y para concluir, les voy a decir algo. La última proclama del comandante Chávez el 8 de diciembre fue No faltarán los que traten de aprovechar con culturas difíciles para acabar con la patria. No podrán. Y esos ojos nos están viendo a nosotros desde aquí. No pasarán. No renuncia aquí. Aquí no tienen. Aquí el pueblo de Venezuela los van a derrotar a ustedes. Y renuncia a seguir a ser un país libre y soberano. Aquí. Este que está aquí. Este que está aquí.